Hola fanáticos de Alba Show, esto es Alba Show y Alba no va a poder estar porque está en su casa pero mañana os prometemos que va a estar. Ahora vamos a estar en imágenes en directo con Cristiana Torre de Montañas. Hola Cristian. Hola, ¿qué tal? Que bueno, ¿qué haces? Pues aquí estoy en su casa. Ah, ¿qué cuentas? Nada, porque bien. Bueno, este es el Cristian en imágenes inéditas. Si lo queréis conocer en persona, Cristian, díselo tú. Pues yo es el domingo. Me tenéis de ir a ver el domingo a las 11 en punto de la mañana en el campo de la EM de Ileida. Jugamos contra el Morceta. No me defraudéis, ¿eh? Eso, eso. No me defraudéis. Bueno, Cristian, cuéntanos qué tanto va la EM. Hombre, pues perfecto. El fútbol es espectacular. Es lo mejor. Es que Cristian es un apasionado al fútbol, ¿eh? Bueno, Cristian, cuéntanos de qué grupo eres. ¿Cómo vas de grupo? No lo entiendo. Del Barça. Ay, de E. De un dual. Primero soy de la EM, luego del Barça y luego de la selección. Lo más lógico. Pero vuelves a repetir lo que nos ha entendido bien. Primero soy de la EM. ¿Sí? Soy del fútbol del Barça y luego de la selección española. Yo tengo corazón azul a la EM. Corazón, ahí. La selección española, ¿eh? Por si la habéis entendido mal. Es que somos orgullo español nosotros, ¿eh? ¿Sí, Cristian? Sí, hombre. Y ahora yo, si me permites, Montse, voy a hacer el párrafo que he hecho de lo que ha pasado hoy en la escuela y todo eso. Vale, te permito. Bueno, como ya sabéis, me llamo Cristian y estoy el día 17 de septiembre de 2017. Hoy en el mes les llamaremos cachón, citron o comedic. Ja, ja, ja. Hoy la señorita nos ha explicado que nos cortemos. En la hora del espacio han ganado los niños de sexto B, como siempre. Mantén las más informaciones. Ya lo habéis oído. Entro el mañana en la web. Cristian, explícanos. ¿Tienes novia? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? No, 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 no. A mí me habías dicho que tenías... Menos preguntitas, nena. Pues a mí me dijiste que tenías novia. Menos preguntitas. Oye, ¿qué vaso estoy? ¿Qué? Espera, espera, espera. Se me ha olvidado preguntarte. Y déjame los mensajes. Ay, se me ha olvidado decir una cosa. Ya, yo soy Monse. Cristian. ¿Vale ya mandar mensajes cosí, no? Bueno, Cristian. Dinos, ¿qué tal te va la vida? Bien. En el cole. En el sexto. El curso difícil, ¿no? Cristian. Venga, cuéntanos. ¿Cómo han sido hoy las clases y cómo han ido? ¿Qué hemos hecho? Pues como he dicho, hoy día, 17 de septiembre de 2010, a IMED le llamaremos... No, las clases, las clases. ¿Qué clases hemos hecho hoy y cómo las hemos hecho? Pues la señorita nos ha explicado que nos portemos bien en la fila, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿qué clases hemos hecho? ¿Cómo las hemos hecho? Tutoría, plaza, tutoría, cinturonía, etcétera, etcétera. Bueno. Así, algo así. ¿Y qué, Cristian? Cuéntanos, ¿cuál es tu bebida favorita? ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Y tu color favorito? El blau, el azul. Claro, porque es de la M. ¿Es que sí? ¿Y Cristian, tu jugador favorito del Barça? Espera, espera, no me lo digas. A ver si lo adivino. Piqué. ¿Y del Madrid? Cristiano Ronaldo. ¿Te gusta Cristiano Ronaldo? Tío, qué mal gustos que tienes. Eres igual de la Nubia. ¿Te gusta Cristiano Ronaldo? ¡Ah! ¡El Casillas! ¡Ah, hombre! Ese es mejor, ¿eh? ¡El Casillas! Muy bien, Cristian. Ese sí es mejor. ¿Y qué, Cristian? Cuéntanos qué tal te va a... ¿Qué? Cuéntanos qué tal te va a dar la vida. ¡Qué bien! ¡Vale! ¿Quieres presentarnos a alguien? Pero, a ver, como he dicho, a alguien le llamaremos... Que no, Cristian, Cristian, que si quieres presentarnos a alguien. Ah, sí, sí, a mi...